El gobierno de Armenia llamó a reanudar las negociaciones en busca de una salida a la crisis política en el país, en medio de la campaña de desobediencia civil convocada por la oposición, que incluyó el bloqueo de la ruta que conduce el aeropuerto de Ereban, piquetes en estaciones de subte y tomas de edificios gubernamentales. La crisis política continuó después de que el parlamento armenio no pudo elegir ayer un nuevo mandatario. El líder opositor, Nicole Pashinyan, quien promueve las protestas de hoy y las que obligaron a renunciar la semana pasada al primer ministro Serge Sarksyan, y las que obligaron a renunciar la semana pasada al primer ministro Serge Sarksyan, recibió ayer el respaldo de 45 parlamentarios opositores, muy lejos de los 53 escaños necesarios para lograr la elección. Siguiendo sus directrices, miles de opositores cortaron hoy el tráfico en la mayoría de las calles y carreteras en señal de protesta. Según la legislación armenia, la Asamblea Nacional debe convocar en el plazo de una semana una nueva votación, y si entonces tampoco se configura la mayoría necesaria, la Cámara se disolverá hasta la celebración de nuevos comicios.